En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, una persona resultó herida cuando desconocidos lastraron piedras contra un bus intermunicipal que se dirigía a la ciudad de Bucaramanga. Las primeras versiones indican que se trató de hinchas desadaptados que la emprendieron contra los pasajeros de este vehículo de servicio público donde una mujer resultó herida en la vista. Al sitio de los hechos llegó personal de la Ruta del Cacao que brindaron primeros auxilios a los heridos en el trágico hecho.